Cuando te despides de alguien y ambos se retiran en la misma dirección No, hermano, qué incómodo ¿Qué pasó, David? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya sé qué hace, ya sé qué hace, camilo, camilo Quita esa mierda, mamá hue... Te dije que el vodka de tamarindo sí pegaba, pero no me hiciste caso Cuando te pierdes en tu mundo, pero tienes guardado inventario Eres inmortal, mano, inmortal A ver qué me habéis mandado hoy Uy, qué filtro más chulo ¿Qué son? ¿Caramelos? Si no te digo, no te das por su hijo No, hermano, es que no sé qué decir, hermano Los filtros de hoy en día hacen magia, hermano Porque yo sí le doy Dime que tienes las bubis pequeñas sin decirme que tienes las bubis pequeñas Comienzo yo ¿Acaso es posible? Llega octubre Automáticamente yo y los panas, carita fachera La resurrección, hermano Lo malo es que todavía falta mucho Control izquierdo versus control derecho Ay, amigos, sí es cierto Nadie usa el derecho, hermano De verdad, recién me acabo de dar cuenta que lo tengo en el teclado Es que, la verdad, nunca pensé sentir esto tan rápido Los pibardos cuando nos aburríamos en clase y calificábamos a las chicas Terrible, feísima, muy fea Me gusta Me gusta el cuello así diferente, verde Pero qué, como que verde, weón Los pibes en la dirección después de decirle pape a un niño morde Prioridades, hermano Nah, es que el cuyo se merece eso y mucho más Yo y mi compa exponiendo sobre el tabaco Buenos días, compañero Buenos días, profesora Nosotros somos el grupo 1 Nuestro tema es el tabaquismo Yo soy Jesús Y acá mi compañero Elías Le va a mostrar por qué Para nadie que consumir tabaco Nah, pero es que este Ya lo reprobaron A mí, bebita Mi hermano Así es como se reprueba en 3 segundos Hey amigo, por favor no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita Y por favor no te cuesta nada darle like a este video O si no, el día de hoy Goku va a fallecer Por favor, hazlo por Goku Oh my god, it is so easy to speak Spanish Really? Yeah, all you have to do is take an English word and put an O on the end of it Like, what? Like, perfect, perfecto Modern, moderno Correct, correcto Cool Cool Yo de chico me para atrás de un pibe A ver qué juega en el ciber El pibito relleno de humildad ¿Quieres jugar juegos de a dos? No me molestes Kakaroto, ¡largo! Espera Vegeta, escucha muy bien, por favor Ojo, atentos Yo la callando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Uy, amigo ¿Ey? ¿Eso es verdad? Sí Claro Tú eres bebesita, tú eres bebesota Hermano Y eso que sin autotune, ¿eh? Goku sería muy buen trapero 8 entre 2 Y entre paréntesis 2 más 2 Los que dicen que da 16 Los que dicen que da 1 ¿Pero qué es eso, hermano? ¿Qué es eso, hermano? Mebes matemáticos Eso me calienta ¿Te excita? No, me quiero morir ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso, hermano? ¡Namora! No, hermano ¡Ah, no manche! Pero si es de chill Todo vale Yo le dejo mi asiento a una anciana en el bus Mi amigo enfermito Messi, Messi, Messi Si le compras unos zapatos a tu hijo Y le quedan perfectamente sin ningún problema Pues excelente Si al pasar el año todavía tiene los mismos zapatos Ya que no le has comprado uno Y obviamente estos ya no le quedan Pudieras intentar metérselos a la fuerza Para que de esta manera Tengas un alivio monetario Por un buen tiempo más Si al segundo año ¡Ey, muy buen tip! Pero así surgen los pies deformes, hermano Todavía tiene los mismos zapatos Porque lamentablemente te pones a tener hijos Que no puedes mantener Lo único bueno de todo esto Es que será tan anormal como tú Y va a cargar una tijera a todos lados Cuando te la entregues Simplemente vas a cortar los zapatos Por la parte de atrás Para que así tenga estos fabulosos zapatos Por unos 20 años más Fabulosa forma de compartir La anormalidad en familia Nah, no manches De los mejores tips Que le van a servir a la gente Este hombre es un ángel ¿Qué te hacen más atractivo? En una conversación Inclina tu cabeza al costado Así Perdón Sentirás el peor dolor del infierno No somos la pareja perfecta Porque ella es tóxica y yo no ¿Ah, yo tóxica? Esta noche dormís afuera Ven, ven, mira No, abuelito Hoy te quedas afuera con firulays, hermano Ya la mochaste No somos una pareja perfecta Porque yo hago todo Y vos no haces nada No somos una pareja perfecta Porque yo le soy infiel Y esa no ¿Eh? ¿Qué? Abuelo, ven así Uy, cagué Abuelito Se te escapó Madres Cuando empieza a llover Se dan cuenta Que tienen ropa en el tendedero Ah, hermano Es que ellas activan El modo Rayo McQueen Y llegan en una Cuando no sabes Si hablan del instrumento musical O de otra cosa ¿Qué instrumento es este, señor? Le rindo homenaje Esto Esto no es un árbol No sé Es una cosa grande Que yo estaba acostumbrada Pero esto es largo ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué es? No, de verdad Porque no es una cosa gorda Acá que se infla ¿Qué instrumento es este? Bueno, antes Antes era más ancho, ¿no? Así como Se adelgazó Ah, bueno, amigo Pero Pero que este hombre Miren el tamaño De esos huevos Uh Vamos a ver Si se asusta Vamos a ver Si se asusta Esta dormida Mi escondo Ruido jaja No, hermano Así no se juega, hermano No, mis locos Que parece real Yo me hubiera caga Venga, 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 venga Venga, venga, venga ¿Cuántos años tiene usted? 87 Voy a cumplir ¿Y cuál es su secreto? Tener dos mujeres Me ponen un doble de poñe Empezó mi parrapada Para demostrar Lezón y una rima De la nada Si nos salgo en los créditos Doxiar y Graviti ¿Qué es este? ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Suscríbete al canal!